Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias 12 correspondiente para este mediodía de viernes 29 de octubre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales y los invitamos a compartirlas. De inmediato con nuestras informaciones y es que Honduras ha aplicado más de 30 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 a nicaragüenses y la jornada de vacunación continúa desarrollándose. Continuar poniendo vacuna a disposición de los hermanos de Nicaragua realmente es una necesidad hacerlo y de nuestra parte como hondureños muy solidarios como nos ha caracterizado siempre vamos a seguirlos apoyando. Ya tenemos la garantía que nuestros hondureños van a estar vacunados a finales de este año si Dios lo permite. Ya tenemos la vacuna asegurada para cada uno de ellos y lo que nos ha quedado como un excedente es lo que estamos destinando para esta operación. ¿Qué impresiones en este recorrido? Muy contento definitivamente de escuchar el agradecimiento de los hermanos de Nicaragua. Hemos hablado con algunos de ellos, están muy agradecidos. Ha sido un largo recorrido de parte de ellos, pero de nuestra parte lo vamos a seguir atendiendo porque somos vecinos, somos hermanos y al final la vacuna es un derecho humano para cada ser humano del mundo. ¿Debilidades en el proceso actualmente? Bueno, yo creería que de repente tenemos que intentar mejorar algunas condiciones, el clima acá es un poco complejo, pero también dentro de las instalaciones están bajo techo, hay árboles, estamos tratando también de poner alguna logística a disposición de los hermanos de Nicaragua y vamos a seguir los atendiendo. Hemos hablado con ellos de que con ninguna circunstancia nadie les puede cobrar ni siquiera un centavo partido por la mitad. La vacuna es gratuita y estamos para atenderlos. El subsecretario en los despachos de la Secretaría de Salud llegó hasta la frontera del Guasaule para poder conocer cómo se ha desarrollado el proceso. ¿De León, Nicaragua? ¿A qué hora le tocó salir de León? A las 3 de la mañana. ¿Y andas solo? No, ando con un grupo de amigos, compañeros de trabajo también. ¿Y tuvimos que pedir permiso para poder venir a lo de la vacuna? ¿Se lo cedieron? Efectivamente, claro que sí. ¿Qué le dijeron su casa? Bueno, en realidad nos dijeron que no había ningún problema, ya que pues teníamos que prevenir por nuestro bien y el bienestar de nuestra familia. Así que no se opusieron en ningún momento. Vengo de Chilandega. ¿Cuánto horas le tocó salir de León? 4 de la mañana. ¿Qué tal cómo vengan este proceso aquí en Honduras? Rápido y sin ninguna, sin ningún costo, de manera gratuita, sin ninguna exigencia ni nada. ¿Por qué? Solo presentar el subseble de identidad. ¿Por qué no vacunarse en Nicaragua? Es mala la vacunación. Están poniendo vacunas que no están aprobadas por la OMS, entonces hay un temor en la ciudadanía. ¿Ah, tan solo? Con mis hijos, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi hermano, o sea, toda la familia completa, así es. ¿Perdieron su día de trabajo? No, gracias a Dios nos dieron el permiso a contar vacaciones, pero sí a ágil la vacunación, rápido. ¿Cómo miran ahora esta oportunidad que Nicaragua no les había podido brindar a ustedes, o al menos con la vacuna que ustedes? Agradecido totalmente con el gobierno y el pueblo de Honduras. ¿Cuánto les ha tocado más o menos un promedio de dinero, si no en Degas está acá? Como 1.500 córdobas en combustible. ¿Por todos? No, en combustible, pagando después el resto como unos 2.000 córdobas. ¿Vienen en vehículo hasta la frontera? Exactamente. ¿No pudieron pasar la aduana? No, no nos dieron permiso de pasar. ¿Qué le hicieron a la aduana? La aduana que ha dejado estragos en Nicaragua es parte de los testimonios de los nicaragüenses que buscan ayuda en el vecino país. Me tocó salir a las 4 de la mañana. Estoy con mis papás y mis primos. ¿Cómo se vinieron? No tuvimos que venir porque tenemos la edad pues y aprovechamos esa oportunidad y nos venimos. ¿Cómo se dieron cuenta de la aduana? Estuvimos viendo por medios de comunicación allá y tengo familia aquí, entonces nos dijeron véngase a Honduras y pues en cuanto tuve la oportunidad me vine. ¿Lo usaron ilegalmente? Sí, tuvimos que hacerlo porque la situación ahorita en nuestro país para poder conseguir los medios de entrar está difícil. ¿Qué requisitos ocupan, por ejemplo, para salir de Nicaragua? Nos piden un permiso, tenemos que hacer una, con una petición de un pedido de permiso una semana antes, tenemos que tener la prueba del COVID de 150 dólares y pues tenemos la posibilidad de que si no nos quieren dejar pasar nos dicen no, no vas a ir ya, entonces no podemos correr ese riesgo, gastar ese dinero para que nos digan no, no vas a entrar. ¿Eres estudiante de trabajo? Soy estudiante. Mientras tanto, en Nicaragua las autoridades continúan avanzando con el informe de vacunación de los distintos grupos etarios. El jueves continúa desarrollándose la jornada de vacunación en los distintos centros de salud y puntos habilitados para inocular a los diferentes grupos etarios contra el COVID-19. Según el reciente informe sobre el avance de la vacunación, los grupos van avanzando para cumplir las metas del esquema establecido por el Ministerio de Salud. Estamos informando sobre el cumplimiento que llevamos en la vacunación para hermanas embarazadas, puérperas, lactantes, también los niños de 2 a 11 años. En el caso de las compañeras hermanas embarazadas tenemos ya el 48.52% de la meta. Es decir, hemos aplicado 54.223 vacunas y la meta es de 113.735 dosis hermanas. La población de 2 a 11 años, que es de 1.336.861, ya hemos aplicado 218.393 para un cumplimiento de 16.3%. La población de 12 a 17 de 765.505 hemos aplicado 152.256 dosis para un cumplimiento del 20% de 19.9. De 18 a 29, la población meta es 1.440.785 y hemos aplicado 285.863 Sputnik Light para un cumplimiento del 19.84%. Mayores de 30 años somos 2.861.373 y sumando todas las vacunas que se han aplicado COVID-19, AstraZeneca, Sputnik V, más la 18.933 Sputnik Light que venimos aplicando, tenemos ya una cobertura de 58.6 en este rango de edad, mayores de 30 años. Gracias a Dios, así es como vamos adelante. Cabe mencionar que a la niñez de 2 a 17 años se está aplicando las vacunas cubanas, a las personas de 18 a 29 la Sputnik Light y a las personas mayores de 30 años en adelante la AstraZeneca y Covishield y las personas de 45 en adelante la Sputnik V. Además, las embarazadas puérperas y lactantes se están inmunizando con la vacuna Pfizer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más informaciones, el Ministerio del Trabajo concede a sueto a cuenta de vacaciones el 1 y 2 de noviembre a trabajadores del sector público. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar lectura al comunicado relativo a los días 1 y 2 de noviembre del presente año. Comunicado. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Ley Nº 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas las empleadores y empleadoras públicos y privadas del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, se concede a sueto a cuenta de vacaciones el día lunes 1 y martes 2 de noviembre del año 2021 para todos y todas los trabajadores y trabajadoras y empleadores del sector público, entes descentralizados y empresas adscritas al mismo, con el fin de que las familias nicaragüenses puedan visitar a sus fieles difuntos en los diferentes camposantos de sus lugares de origen. Segundo, en el caso de los empleadores y trabajadores y trabajadoras del sector privado, estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes. Tercero, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 28 días del mes de octubre del año 2021, Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Muchas gracias. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que el Ejército de Nicaragua celebra la promoción de doctores en medicina y cirugía. El 28 de octubre de 2021, realizó la decimoprimera graduación de doctor en medicina y cirugía, teniente primero, doctor Heriberto Carrillo Espinosa y Memorian, de la Escuela de Medicina, Teniente Coronel, doctor Sergio Martínez Ordóñez, de la Facultad de Ciencias Médicas, Coronel, doctor Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estradabado, graduándose 36 médicos, quienes contribuirán a fortalecer el Sistema Nacional de Salud con recursos humanos altamente calificados. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército, Julio César Aviles Castillo, presidió la ceremonia el inspector general, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, acompañado por el director del Centro Superior de Estudios Militares, coronel Infantería Alemi, Manuel Giovanni Guevara Rocha, el jefe del Cuerpo Médico Militar, coronel doctor Marco Antonio Salas Cruz, el subdirector docente del Hospital Militar Escuela, coronel doctor David Salvador Zamora Torres y el director de la Escuela de Medicina, teniente coronel doctor Luis Alberto Blandón Herrera. En nombre de los graduados intervino el primer expediente doctor Marlon Josué Alarcón Juan, quien expresó. Me complace poder agradecerle a Dios por su eterna bondad, a mis padres por impulsarme a soñar y sostenerme en el camino, a los maestros que en medio de su encomiable labor dedicaron un tiempo para incentivarnos en la búsqueda del conocimiento y a todas las personas que colaboraron y facilitaron nuestro aprendizaje y las tareas encomendadas. A la Escuela de Medicina, teniente coronel y doctor Sergio Martínez Ordóñez y al Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolaños, por haber acogido a los entusiasmados bachilleres y haberlos formado y transformado en profesionales capaces de fortalecer el sistema de salud de nuestro país. El inspector general transmitió las palabras de felicitaciones y saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. En nombre de todos los que conformamos el ejército de Nicaragua, la enorme satisfacción que sentimos por estar poniendo al servicio de nuestro pueblo a 36 nuevos profesionales de la salud y asimismo destacar que dentro de estos graduados tenemos 23 compañeras. 36 nuevos profesionales altamente calificados que vendrán a fortalecer las capacidades institucionales y, por supuesto, el Sistema Nacional de Salud. Quiero, en nombre de la Comandancia General y en el mío propio, reconocer y felicitar a todos y cada uno de los graduandos por su entrega y disciplina para alcanzar una importante meta en sus vidas y desde sus capacidades aportar a la salud de los nicaragüenses. Igualmente, quiero hacer un reconocimiento a los cuatro hermanos de armas que forman parte de esta promoción por haber culminado con éxito su carrera y por su ascenso al grado de teniente. El ejército de Nicaragua continúa aportando al bienestar de nuestro pueblo. A la fecha, el ejército de Nicaragua ha aportado un total de 1.288 profesionales de la salud de estos 322 doctores en medicina y cirugía, 524 médicos especialistas y 442 enfermeras y enfermeros. En el acto participaron generales de brigadas y oficiales superiores, miembros del Consejo Militar, padres de familia, invitados especiales y medios de comunicación social. El creer en uno mismo y que uno puede lograr lo que se propone siempre y cuando se dedique, creo que son partes de las claves para alcanzar el éxito y las metas. Un orgullo que, imagínense, nunca pensé llegar hasta allí, pero Dios me lo permitió y aquí estoy. Tenemos metas diferentes, pero al final todos tenemos una en común y es el amor a la patria, el amor a nuestro país, agradecerle a la institución que hizo posible esto por formar doctores y militares para nuestra Nicaragua. Llegó el momento de realizar nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. El día de hoy tenemos invitado al candidato para diputado, Carlos Canales. ¿Qué tal? Bienvenido, estimado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al Canal 12, canal que siempre se ha destacado por su objetividad y por estar en contacto siempre con el pueblo, con la verdad. Estoy a sus órdenes. Diputado, o más bien candidato. Ah, no, no, ya soy diputado porque voy a ser diputado. Coméntenos un poquito qué ley propone a derogar dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, en su momento se verá. Lo que sí que nosotros vamos con la intención de apoyar a aquellas leyes que vayan en beneficio de las grandes mayorías de este pueblo y a oponernos a aquellas leyes que no favorezcan a esas grandes mayorías y a proponer leyes que el pueblo, estoy seguro, está esperando. Por ejemplo, la ley 540. ¿Qué haría, Cundia? Lo que tiene que ver con los presos políticos, ¿no? La ley 540, la ley del canal interoceánico. Bueno, Bea, creo que esa pregunta va a contestarla nuestro candidato a presidente, ya. Se la quiero dejar a él esa respuesta. Ok, pero usted va a estar dentro de la asamblea. Claro, vamos a estar en la asamblea y si tocamos, digamos, esa ley, mire, nosotros no estamos de acuerdo en ningún tipo de injerencia, en prestar o dar o regalar nuestro territorio. Naturalmente de que vamos a tomar medidas sobre eso porque queremos recuperar y ver qué hacemos con el chinito, pues. Ok. ¿Cómo ven las elecciones en este contexto donde Nicaragua tiene opositores detenidos? Bea, hay personas que están detenidas, pero lo que me llama la atención a mí es que ahora todas las preguntas se centran únicamente en los presos políticos, porque presos políticos por aquí, presos políticos por allá, que van a salir. Todos ellos, estoy completamente seguro que van a salir. Pero nadie habla de las madres, de las viudas que perdieron a su esposo, a sus compañeros, de los padres que murieron, de los hijos que quedaron sin padre. Nadie habla ya de los jóvenes que quedaron iniciados. Eso es lo que deberíamos de estar hablando ahorita. Entonces nosotros vamos a reivindicarle los derechos y ayudarle a esta gente que fue usada como una escalera para llegar al poder. Mandaron a jóvenes, mandaron a muchas personas a pecho descubierto, para después servir de escalera para llegar al poder. Y no solamente eso, sino que lo doloroso es de que aquí entraron cientos de miles de dólares y no se los dieron ni a oler a estas pobres familias, que ahí están aguantando hambre. Muchos están en el exilio sufriendo frío y vejámenes. Entonces, por esas personas es que nosotros estamos en estas elecciones para reivindicarle sus derechos cuando lleguemos a la Asamblea Nacional y al gobierno en este país. ¿Por qué deberían los nicaragüenses votar por el APRI? Porque, mire, nosotros hablamos con la verdad a este pueblo. Le hablamos con la verdad y nuestras intenciones son llevar a este pueblo al desarrollo, regresarle. Actualmente, Nicaragua parece mentira, pero somos el segundo país más pobre de América Latina después de haber sido ejemplo de desarrollo. Entonces, vamos en busca de la paz, vamos en busca de la justicia para poder alcanzar el desarrollo. Porque un país que vive solo en revuelta, en guerras, jamás se va a poder desarrollar. Entonces, nosotros que vamos en busca de la paz, es suficiente motivo para que el pueblo nicaragüense este 7 de noviembre se volque a la urna a votar en la casilla 10. ¿Cómo el APRI va a poder lograr estas cosas que realmente se están proponiendo como partido? Muy fácil. Le estamos hablando con la verdad a este pueblo. Hemos visitado casi todo el país y hemos encontrado una gran receptabilidad del pueblo. Y estamos seguros de que aquí va a haber un voto masivo, que es lo que necesitamos para poder cambiar las cosas, por medio de la mejor arma que tiene el pueblo, que es su voto. ¿En el caso de no ganar el APRI, van a aceptar los resultados de las elecciones? Mire, aquí nos estamos adelantando que si vamos a ganar o no vamos a ganar. Nosotros sometimos a esto para ganar. Pero cualquier cosa que suceda, nosotros siempre vamos a estar velando por los intereses del pueblo. Ok, perfecto. ¿Algo más que agregar? No, solamente que salgan a votar este 7 de noviembre masivamente en la casilla 10 de Alianza por la República. Bueno, también en estudio tenemos al candidato a la presidencia. Por la presidencia, Gerson Gutiérrez Gasparín, quien también va a estar con nosotros en estudio de Noticias 12. 12. Vamos a... Lo tenemos aquí en estudio ya, en vivo y directo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Y gracias a todos los amigos televidentes de Canal 12. Y estamos acá para compartir con ellos y para decirles la verdad al pueblo de Nicaragua. ¿Quién es Gerson Gasparín para las personas que aún no conocen o no se relacionan porque son un rostro joven dentro de la política? Gerson Gutiérrez Gasparín es una persona, como usted lo decía, un candidato joven, una persona que viene del seno del pueblo, una persona que sabe las necesidades del pueblo. Gerson Gutiérrez Gasparín es una persona que caminó en su niñez descalzo. Por eso yo digo, yo sé lo que mi pueblo necesita y yo sé cómo vamos a salir de esta pobreza que ya tenemos más de cuatro décadas, que todos los gobiernos que han venido a Nicaragua, lo único que han hecho es servirse del pueblo, pero nunca le han servido a este pueblo. Correcto. Justicia, desarrollo, educación y empleo son los lemas de su campaña actual. ¿Cómo van a desarrollar esto ustedes? Lo primero que necesita Nicaragua es que haya justicia. Una vez que tengamos justicia vamos a tener paz. Y una vez que haya paz vamos a tener lo que es la bonanza económica. A eso le llamamos lo que es el desarrollo. Porque un país donde no hay justicia, donde no hay paz, es un país que nunca se va a desarrollar. Por eso nosotros, esos son los principales ejes que tenemos en nuestro proyecto de nación. Y una vez que nosotros cumplamos con la justicia, la paz y tengamos el desarrollo, vamos a enfocarnos en algo muy fundamental, que es la educación. En Nicaragua la educación está obsoleta, está anquilosada. No oponemos a los cambios tecnológicos. Vea, para que un país esté debidamente comprometido, debe de haber sobre todo educación. Porque una persona que no es muy bien, no es educada y va a una plaza laboral, es una persona que no va a rendir en el trabajo. Por eso yo me he enfocado en la educación. ¿Qué merece esta nueva era? ¿Sos un candidato joven y Nicaragua atraviesa una crisis social, política, económica y sobre todo sanitaria? Por décadas los nicaragüenses hemos dicho, queremos rostros nuevos, queremos personas nuevas. Ya no queremos a los mismos políticos tradicionales que lo único que le han dejado es pobreza a este pueblo. Y yo me comprometo con usted, hermano nicaragüense, a hacer cosas nuevas. A darle un rumbo diferente a Nicaragua. Ya no queremos más de lo mismo. Y no pueden hacer la diferencia los mismos que han causado el fracaso durante los últimos 40 años en este pueblo. Entonces, con un rostro nuevo, con una persona que tenga sobre todo sensibilidad humana, que vele por las necesidades de este pueblo, esa es la persona que necesita Nicaragua. Estamos claro, Nicaragua y el país y el mundo entero debemos enfrentarnos a nuevos retos. Sabemos que después del COVID todo va a ser diferente. Por eso es que tenemos que implementar mucho lo que es la tecnología. Porque con la tecnología vamos a encontrar los resultados porque si nosotros tenemos una buena tecnología, ya quizás la educación ya no va a ser presencial y así ya no se van a contaminar los alumnos. Entonces, vamos a enfocarnos bastante en lo que es la tecnología. Ya hablamos un poco sobre su plan de gobierno, pero ¿qué pasa con, en este caso, participar de elecciones cuando hay candidatos que en su momento hubieron y son opositores presos? ¿Cómo consideras esto? ¿Cómo valoras esta situación? Mira, yo siempre lo he dicho al pueblo de Nicaragua. Yo considero que deberíamos de participar todos. Entre más partidos políticos hay en una contienda, entonces el elector tiene más opciones. Y yo considero que debieran de participar todos. Pero acá la gente únicamente se ha enfocado en los presos políticos. Que los presos políticos van a salir, si los han dicho toditos los candidatos, van a salir. Pero enfoquémonos, más que todo, en las madres que perdieron a sus hijos. En los padres que perdieron a sus hijos. En las madres que perdieron a sus esposos. Mi gobierno va a garantizar que se les rescinda todo, o resarcile todos los daños que se les causó a estas personas. Porque son los que verdaderamente necesitan. Para finalizar, si ganaran las elecciones, ¿qué es lo primero que harías como presidente de Nicaragua? A como lo va a hacer el 7 de noviembre y con el voto del pueblo de Nicaragua. Como así lo va a hacer, todos van a marcar, hermanos nicaragüenses. Yo lo invito a que vote, que es la única vía que hay. No queremos vía violenta. Eso ya quedó en el pasado. Estamos con la vía democrática que es el voto. Y vamos a trabajar por darle el bienestar y la paz social que este pueblo por década ha anhelado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Mucho gusto. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. El Consejo Supremo Electoral informa que atenderá con normalidad el fin de semana largo. Veamos los detalles. Autoridades del Consejo Supremo Electoral notificaron que este fin de semana largo estarán laborando con normalidad. Según la notificación, el día lunes 1 de noviembre, tomado como feriado únicamente el día 2 de noviembre, a fin que la población pueda realizar sus trámites de cedulación o registro civil. Las oficinas de atención al público de este poder del Estado también estarán abiertas de forma excepcional. El día sábado 6 de noviembre en todo el país en horario extendido hasta las 5 p.m., con el objetivo de que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado reposición de cédula de identidad tengan la oportunidad de recibirlas, inclusive un día antes de celebrarse las elecciones generales 2021. Además, este jueves se realizó la entrega oficial de las credenciales de los fiscales, propietarios y suplentes de las 13.459 juntas receptoras de votos a las y los representantes legales de todos los partidos y alianzas políticas. Esta actividad se realizó en el estricto cumplimiento del artículo 30 de la Ley 331, Ley Electoral, la cual establece que a más tardar en 10 días antes de las elecciones, este poder del Estado entregará las acreditaciones de fiscales a las y los representantes legales de cada organización participante en las elecciones generales 2021. Rosario Murillo, candidata a la vicepresidencia, quien opta por su segundo mandato, anunció que 170 personas de varios países han sido acreditados como acompañantes del proceso de elecciones. Queríamos destacar que hemos sido informados también que hay más de 170 hermanos y hermanas de nuestra América, de Europa, de Euroasia, que se han acreditado y estarán llegando, algunos ya han llegado, para participar como acompañantes electorales el 7 de noviembre en este proceso de elecciones soberanas que vive nuestra Nicaragua bendita. Tenemos ya confirmaciones e itinerarios de hermanos que llegan de Abjasia, Alemania, hermanas y hermanos, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Ossetia, Federación de Rusia, y en nuestra América, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay. Todos estos hermanos y hermanas están llegando, han llegado ya algunos, Trinidad y Tobago también. Y así, con la hermandad y en hermandad, en hermandad como familia, como comunidad humana, nos acompañamos, participamos de un proceso electoral histórico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que Amchan discute el impacto de escasez de contenedores a nivel mundial. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua abordó a través de un webinar las implicaciones de la escasez de contenedores a nivel mundial para el comercio en Nicaragua. Los desafíos marítimos que se están enfrentando actualmente tienen su origen desde el COVID. Los efectos de la contención del comercio global durante los confinamientos, lo que es la interrupción en las actividades económicas y productivas, los cierres de industrias, puertos, aeropuertos y fronteras, es lo que no permitía la movilidad de las mercancías. Los consumidores no se abastecían y al reabrirse el comercio, esto ha generado una sobredemanda de productos, particularmente de Asia, provocando muchos desafíos en la industria marítima. En el caso específico de nuestro país, se está viendo afectado por la red de barcos que causa atrasos y está perdiendo la escala planificada de las llegadas de los contenedores. Cuando el puerto de Los Ángeles o cuando otro puerto de nuestra región está congestionado, lo que causa es que nuestros contenedores pierdan la escala planificada. Cuando pierden la escala planificada, automáticamente se traduce en tiempo adicional. Ya no llegan las fechas que te habían anunciado desde que se puso un booking, desde el momento de que te habían anunciado que el tiempo de tránsito eran 30 días, 35 días de Asia para nuestra región, ya no lo es. Hay un tiempo de tránsito adicional. Pero también hay otras implicancias que esto trae. El procesamiento aduanero, que nosotros le llamamos. Hay que hacer una retransmisión de aduanas, indicándole que hay cambio en la comunicación. Todo uno de estos países, como sabemos, hay diferentes regulaciones aduaneras, diferentes procesos. Entonces, no es la retransmisión que hay que hacer, sino que la retransmisión de datos, la retransmisión de documentación para informar a nuestra aduana, que tienen control dentro del recinto portuario. Son terminales aduaneras. Eso toma tiempo. Y todos esos atrasos que causan el congestionamiento es lo que viene perjudicando y causando los atrasos de llegadas de nuestros puertos. Decisiones de la naviera son hay que restringir el tonelaje que estamos mandando hacia ese servicio. No podemos seguirle mandando contenedores porque el servicio no lo puede atender. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los que estamos dentro del servicio. Nicaragua sale perjudicado por esa reducción de tonelaje con las exportaciones. Las exportaciones dependemos de la red que hay y al tener congestionamiento perjudican las escalas planificadas y nuestras cargas están llegando más tarde a su destino final. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias, Marcos Medina, por tu reporte. Continuando con más informaciones, gobierno minimiza el tema de la migración de nicaragüenses ante la CELAC. Michael Campbell, ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y con el Gran Caribe, minimizó ante un evento de la CELAC la migración de nicaragüenses ocurrida desde el 2018 y que se ha agudizado en el último año. Indicó que los flujos de migración fueron alterados a raíz de la crisis sociopolítica de abril 2018, particularmente por las acciones de grupos que, según el gobierno, desataron el caos y destrucción en el país. El funcionario resaltó que tras superar el tema de las protestas en el 2018, de inmediato el gobierno implementó su plan de retorno seguro con el propósito de contribuir a la reunificación de las familias, permitiendo que las personas que salieron en el contexto de los hechos del 2018 pudieran regresar de manera segura. Indicó que a partir del 2019, los flujos migratorios comenzaron a regresar a sus promedios anuales, No obstante, en el año 2020, debido a la tragedia humanitaria creada por la pandemia que impactó a todos los países del mundo, muchos nicaragüenses comenzaron a retornar a su país de origen. Explicó que para continuar garantizando el retorno de los nicaragüenses, se conformó una comisión interinstitucional que delineó las medidas preventivas para evitar propagación de pandemia. No se establecieron cuarentenas ni se cerraron las fronteras, permitiendo el ingreso de viajeros a través de todos los puestos fronterizos, lo cual contribuyó a la protección de la economía. Según la exposición del funcionario presidencial, Nicaragua actualmente considera que la crisis climática es la principal amenaza al desarrollo humano y rápidamente se convierte en la principal causa de la migración, tanto interna como externa. Marcos Medina, Noticias 12. Y siempre en este mismo tema, mujeres y niños son vulnerables en el tema de las migraciones. La migración siempre ha afectado de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres, y hay razones para que eso sea así, porque hay que tomar en cuenta cuál es el papel que las mujeres juegan en el ámbito de la familia. Por un lado, cuando los padres de familia, hombres, migran, quienes se quedan a cargo de la familia, de los niños, de las niñas, son las mujeres. Y eso, en muchos casos, incrementa su carga de trabajo, también incrementa el estrés que enfrentan las mujeres de llevar adelante esos hogares sin contar con la participación, con la cooperación, digamos, de las parejas, en el caso que las tengan. Pero también, cuando son ellas las que migran, la situación se vuelve todavía aún más complicada para ellas y para la niñez, porque ellas tienen que buscar a otras mujeres de su familia o de su entorno más cercano para que cuiden de las criaturas. Y esto también tiene un impacto en la calidad de la atención que tienen estas criaturas, pero también en su seguridad. Entonces, estas criaturas se quedan muchas veces muy tristes, con un sentimiento de abandono. Pueden entender que la madre se fue para garantizar algunos recursos, pero, de todas maneras, eso implica un dolor muy grande, la separación de las niñas y los niños con las madres. Y, por el otro lado, las madres, en general, tienen que aceptar trabajos muy precarios en los países de recepción de migrantes para rápidamente poder generar recursos y enviarlo a las familias. Entonces, claro, los niveles de explotación a los que muchas veces se enfrentan las mujeres migrantes, las mujeres que viven en condiciones de pobreza, pues es muy, muy aguda. Cuando se van a países como Estados Unidos e incluso como España, pueden pasar muchísimos años sin ver a sus criaturas. Y cuando ya logran regularizar su situación, si es que lo logran, pues ya encuentran adolescentes que pueden estar, digamos, distanciados de sus madres o a veces muy resentidos por el abandono. Pero, o por lo que ellos perciben realmente como un abandono, aunque realmente es un sacrificio que hacen las madres para poder satisfacer las necesidades básicas de sus criaturas. Hemos conocido por las investigaciones que han hecho especialistas en migración que hay una tendencia a que las mujeres envíen una mayor cantidad de remesas en comparación con las remesas que envían los hombres. Una tendencia muy clara y eso tiene que ver con, bueno, cuál es el lugar que ocupan los niños y las niñas en la vida, digamos, de sus progenitores. Cambiamos totalmente de tema y es que el presidente del Consejo de Universidades Privadas, Adán Bermúdez, afirma que las ceremonias de graduación tendrán un valor máximo de 750 córdobas. Esta ley es un logro porque aquí en Nicaragua, por ejemplo, los títulos cada universidad diseñaba el formato. Entonces la ley va ahora a regir de que sea un solo formato único. ¿Dónde va el escudo? ¿Dónde va el logro de la universidad? ¿Dónde va lo de registro? Para que todas las universidades tengamos ese mismo formato y como país podamos tener unificado el formato del título. Segundo, también es importante que tengamos un registro nacional de los títulos, pues, para efectos también internacionales. Si alguien quiere llamar desde Estados Unidos y decir, mire, aquí tengo un estudiante que trae un título que se graduó en tal fecha en la universidad, tal vez, sí, aquí está registrado ese título. Es real, pues. O sea, no hay forma de engañarse, pues. Entonces es bueno que tengamos eso. Lo otro es que se va a tener que crear, ¿verdad?, un registro nacional de títulos y grados académicos que lo pusieron bajo el CNU. Pues, tal vez lo hubieran puesto como otra institución aparte, pero bueno, lo importante es que haya un solo lugar donde va a imprimir el título. Porque ahora el título, la ventaja de eso es de que va a llevar un código de barra, va a tener algo de seguridad, donde el código va a decir toda la información del estudiante. Y eso le da a Nicaragua la seguridad que no pueden ser falsificados, como se dieron algunos casos aquí en Nicaragua. Tercero, yo creo que está bueno, pues, que ya que el Estado va a crear una imprenta, un lugar donde se va a ir a imprimir, definieron un costo, pues, que es de 1.500 Córdoba. Eso tiene que ver los 1.500 con la emisión del título. O sea, es el papel especial que vas a usar y el formato especial, pues. Por eso vale 1.500, pues. Ahora, cada estudiante, lo que va a pagar la universidad son los 1.500, que es el trámite correspondiente a eso. Y lo otro que dice la ley es de que, si quiere participar en un acto desde las graduaciones, que no se le puede cobrar más del 50% del costo del título. O sea, más de 1.500, la mitad son 750, 750, pues. Entonces, eso es un problema, sí, pero ni modo, hay que ajustarse, porque ya las universidades, por lo general, hacían los actos en los hoteles y todo, con refrigerio, los estudiantes, los arreglos, pero ahora va a ser más difícil eso, porque a un costo de 750 por estudiante ya no podés verdaderamente hacerlo como lo estabas haciendo antes, pues, porque es un problema de costo, pues, al final. Pero, bueno, está bien, si le vas a reducir a los estudiantes eso, ¿verdad? Habrá que ver cómo se va a diseñar ahora, pues, los actos de graduación y los que quieren participar también, porque nadie está obligado y nunca ha estado obligado a eso, pues, siempre el estudiante ha pagado porque le gusta ir a su acto de graduación, tomarse su foto con su familia y todo eso, pues. Y yo creo de que eso permite, pues, que la ley haya un ordenamiento también para la cuestión de incorporación de títulos. Si hay extranjeros que vienen con títulos, nicaragüenses que vienen con títulos, lo primero que va a privar va a ser que haya un acuerdo entre esos países, ¿verdad?, de reciprocidad. Pues, si yo nos vamos los dos a reconocer los títulos de los dos países, eso es importante. Y que haya también esos títulos que vienen del extranjero que también estén en el registro nacional de títulos. Entonces, creo que la ley tiene muchas cosas positivas, pues, no creo que verdaderamente sea negativa. Y deja claro también de que cuando el estudiante entre a las universidades de inicio, hay que explicarle todo. Hay que explicarle al estudiante la carrera, cuánto vale, la mensualidad, después que les haga sus descuentos de becas y eso, que por lo general así se hace. Decirle también cuánto va a pagar mensual, cuánto valen los exámenes de reprogramación, cuánto valen su forma, cuáles son las fórmulas de culminación de estudio, que aquí hay tres. Normalmente son tres. La tesis, el examen de grado y un curso que se le hace de graduación para que el estudiante sepa también los costos de entrada. Eso ya lo habíamos resuelto nosotros autorregulados en el Consejo Nacional de Rectores. Ahora está en la ley. Está bien para que haya que declarar. Entonces, el estudiante tiene derecho en su matrícula que se le explique todo de una sola vez, para que no digan que después la universidad le está incrementando e inventando nuevos costos por sus estudios y que quede ahora ya definido ahí. Y eso sí ha hecho. Ahora, ya que ven la ley, está bien para que el estudiante esté enterado también de todo y de la forma de culminación de estudio y la que él prefiere a la hora que él termine, para que él pueda recibir su carta de egresado. Y después de esa carta de egresado, viene el trámite del título. Continuando con más noticias, Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional, manifiesta que los accidentes de trayecto han disminuido en un 21%. En el INSS la accidentabilidad se ha venido bajando, pero no es que estemos haciendo las cosas bien, sino que también hay migración de mano de obra y hay movimiento desde el 2020, 2021, estamos viendo las partes económicas en las empresas, cómo se está manejando. Pero sí hay una reducción significativa en esto de los accidentes. Entonces yo creo que poco a poco hemos venido reduciendo y siempre se mantienen los accidentes más comunes que son los de trayecto. La gente no se está cuidando cuando viene de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. La mayoría pues tenemos descuido, nos tiramos del bus. A veces un caso que estábamos viendo muy común con otros colegas es el hecho que el mismo bus hace frenazo y la gente se viene y le cae a alguien encima y esta persona va sostenido y hace una fuerza y ese esfuerzo puede dislocarle un hombro, puede causarle una tendinitis y hay bastante reporte de tendinitis en accidentes de trayecto. Igual como los atropeos, los motorizados también nos están dando grandes índices de accidentes de trayecto y esas bajas salen caras para el país porque el INSS tiene que desembolsar, las empresas tienen que recontratar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque hasta la vida puede estar en juego. Sí, hemos avanzado. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo entre las organizaciones y los entes reguladores y en ese sentido creo que vamos por buen camino. Ahora, usted hablaba de algo importante como esto de los accidentes de trayecto. ¿Más o menos, digamos, un porcentaje de cuánto se ha venido reduciendo? Decía que había una reducción. Estábamos, sí, en el 26% en las últimas estadísticas 2018-2019. 2020 lo que tenemos es el reforzamiento de que del 26 pasamos al 21%. Pero también hay que ver el acceso que se tiene hoy en día que son con las motos. Es fácil sacar una moto. Aquí no tenemos academias que te enseñan a manejar motos, sino que un motorizado que no sabe de ley le enseña a otro motorizado. Entonces, por eso vemos el mal uso del vehículo en las vías y ahí es donde se dan los accidentes. Entonces, sí ha venido reduciéndose en los trayectos. Sí ha habido un poquito más de conciencia por los impactos que han habido en los accidentes, pérdida de miembros, hasta pérdida de personas. Entonces, esto ha tenido que cambiar un poco, pero también la población que anda motocicleta también ha venido creciendo. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar. A partir de las 6 de la tarde, estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.